Es algo muy importante, que el gobernador del estado no tenga la capacidad ni la manera de influir de ninguna manera como lo ha hecho en la toma de decisiones tanto de designación como de remoción del fiscal general del estado de Guanajuato. El capricho del gobernador y el capricho de una mayoría panista en este congreso local ha llevado a que este estado de Guanajuato se encuentre totalmente ensangrentado y ha llevado, por desgracia, a altos números en asesinatos. Aquí, en esta gráfica, se puede observar el crecimiento de homicidios que hemos tenido. Han sido exponenciales. Es importantísimo, compañeras y compañeros diputados, que el fiscal carnal sea sometido a la voluntad de los guanajuatenses y no que únicamente su remoción dependa del gobernador del estado. Eso es algo sumamente grave. No puede ser él quien pone y no puede ser él quien quita. Hay que recordar, amigas y amigos, cómo llega el fiscal carnal a ser casi y estar casi 18 años en el poder. En estos momentos, pues, llevaron como nueve años. Le faltan todavía otros nueve años. Y es importantísimo que de ninguna manera este personaje siga en la vida pública de nuestro estado. Por eso, en esta iniciativa, en nuestra iniciativa estamos proponiendo, número uno, que sea la ciudadanía, a través de una consulta popular, de manera inmediata, quien decida la permanencia o no del fiscal general del estado. También estamos proponiendo, como segundo punto, que cuando se vaya a elegir de nueva cuenta a un fiscal general, sea e inicie los trabajos seis meses antes, no que quede acéfala como se encuentra actualmente la constitución política del estado, donde hasta que queda acéfala, es cuando empiezan los trabajos para elegir al nuevo fiscal general del estado. Siguiente punto, que cada tres años, que cada tres años, cada que haya elecciones, fíjense bien, que cada que haya elecciones, se someta a consulta popular, a consulta pública, el cambio, la permanencia o no, del fiscal general del estado. Compañeras y compañeros diputados, Celaya ha sido durante cuatro años continuos el municipio más violento del mundo, no del país, del mundo. León y Celaya están entre los cinco países más violentos del mundo. Si Guanajuato fuera un país, Afganistán nos quedaría chiquito, Honduras nos quedaría como si nada. Seríamos el país más violento del mundo. Y como les decía, hay que recordar cómo se da la continuidad del fiscal carnal en el poder.